Música Llanerita piel canela, ay piel canela, par que yo te quiero tanto Sin duda digo que eres cielito lindo, princesa de mis encantos Eres como luna llena y piel canela de noche en el mes de marzo Y yo el fiel admirador, cual ruiseñor de esa luz que está tan alto Pero cuando duermo sueño que te tengo entre mis brazos Acariciando a tu piel, consentida en mi regazo Pero tú a mí no me quieres porque soy hombre del campo Si tú sugieras mi vida, que mi amor es puro y franco Quiero verte en el corral, a la hora del mamando Deshojando con tus manos, un cogollo de más franco Música 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 Soñando que soy tu dueño, ay piel canela, todos los días me levanto Y veo tu imagen clarita, mi princesita, en la ventana del cuarto Y en el botalón de ordeño te dibujé luciendo un vestido blanco Con un letrero que dice, allá en la orqueta que eres la reina del alto Cuando voy por la sabana, trochandito equipo tranco Te confundo vida mía con las flores de mi cama Y en honor a tu belleza, corro y te dedico un lazo Música Si un día decides quererme, lindo cariñito santo No me digas de sorpresa, suéltamelo paso a paso Porque con esa noticia, me puede dar un infarto Música Música